Yo no creía en el amor ni lo buscaba Yo andaba de flor en flor, no me enamoraba Y llegaste tú, con esa mirada Una sonrisa de la nada, me convertiste en mi luz Me vuelves loco, poquito a poco No conocía esa parte de mí, enamorado estoy de ti Me vuelves loco, poquito a poco Solo contigo soy así, tú sacas lo mejor de mí Es que se siente algo extraño si me tomas de la mano Siento que yo te amo y nunca he sentido así Y tu sonrisa mi mundo paraliza con tan solo una caricia Y ya soy solo de ti No dejemos que se apague el fuego, esta noche yo voy por ti Cierra los ojos y solo sigue el juego, que lo mejor está por venir Soy esclavo de tus besos, de tu boca dulce miel Soy el dueño de tu cuerpo y solo tú Me vuelves loco, poquito a poco No conocía esa parte de mí, enamorado estoy de ti Me vuelves loco, poquito a poco Solo contigo soy así, tú sacas lo mejor de mí Eres lo que quiero para siempre Mi vida entera yo te la doy Eres lo primero en mi mente Loco por ti estoy Yo no creía en el amor, ni lo buscaba Y andaba de flor en flor, no me enamoraba Y llegaste tú, con esa mirada Una sonrisa de la nada, te convertiste en mi luz Me vuelves loco, poquito a poco No conocía esa parte de mí, enamorado estoy de ti Me vuelves loco, poquito a poco Solo contigo soy así, tú sacas lo mejor de mí Mejor de mí Hey yo, Fernando Enrique Aro Music, Dímelo F.I. Jajaja, doble L, C.L. Carrero Me vuelves loco, poquito a poco Me vuelves loco, poquito a poco Hora Music, Dímelo F.I. Gracias.